El artículo 224 del Código Procesal Penal establece nueve medidas cautelares distintas a la detención provisional. El equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli no quiso revelar cuál de esas nueve opciones establecidas en el artículo 224 van a solicitar al Pleno de la Corte. Pero lo que sí aseguraron es que tienen elementos nuevos que no han sido dados a conocer, elementos nuevos que van a sustentar esta solicitud de revisión de medida cautelar de detención provisional que tiene el exmandatario del país desde el mes de junio de este año. Las medidas cautelares de cualquier persona que esté privada de su libertad ambulatoria tienen que ser revisadas de forma periódica. En función de eso hay nuevos elementos que vamos a tratar en la audiencia que no fueron señalados o mencionados en la audiencia de revisión que se hizo el día 19 al 20 de junio de 2018. En función de eso se van a plantear esos nuevos argumentos, nuevos argumentos que deben ser considerados por los magistrados. ¿Están preparados para el rechazo que van a plantear los creyentes y el magistrado fiscal? Nosotros llevamos una argumentación sólida, muy robusta, porque son nuevos elementos y nuevos argumentos que se le van a plantear a los magistrados. Ya no se va a abordar absolutamente nada de lo que se dijo para China. Tú sabes que le dije a Tapia, le dije... El ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, aún no ha sido sometido a una evaluación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta solicitud también va a ser tema que se va a abordar en el Pleno de la Corte, en esta audiencia de solicitud, para que se revise la medida cautelar del expresidente Ricardo Martinelli, 9 de la mañana, sala de audiencia del segundo tribunal de justicia, Palacio Gil Ponce. También hay expectativa sobre si en este Pleno, donde deben de estar nueve magistrados, van a estar los principales o van a estar en su mayoría suplentes, como ha ocurrido en otras ocasiones. Recordemos que el magistrado fiscal, que Harry Díaz, no va a estar en este Pleno, estará su suplente. Tampoco va a estar el magistrado José Ayú Prado, debe de estar su suplente. Y los otros principales, aún no sabemos si van a estar ocupando su puesto en esa audiencia el día lunes o van a estar sus suplentes especiales. Recordemos en la última audiencia donde se solicitó la descarcelación, que en el Código Procesal Penal forma parte de las medidas cautelares, en este caso, numeral 5. El magistrado, en frente a ello, que el magistrado suplente indicó que el señor Ricardo Martinelli se le debía otorgar una medida cautelar de arresto domiciliario y que no había en este momento ningún elemento o condición que podría indicar que el señor Ricardo Martinelli tenga peligro de fuga, o sea, que tenga intenciones de fugarse, porque para eso existía esta posibilidad de poner a su disposición para que lo custodie el servicio de protección institucional. En el noticiero estelar de las seis de la tarde, mayores detalles. Soy Linda Abraham.